Estamos aquí en el evento principal del quinto concurso Ilumina la Navidad, Ilumina la Luz de la Navidad en Torralavega, patrocinado por Aldro y por Radio Estudio y la Concejalía de Participación Ciudadana de Torralavega. Es el evento central porque es la entrega de los premios que estarán deseando recibir todos aquellos que han sido acreedores de los mismos. Tenemos la participación un año más en este concurso ya tradicional en su quinta edición ha sido una amplia participación en ambas modalidades, en la modalidad de jardines y fachadas como en la de ventanas y balcones y agradecer de nuevo la participación de todos los ciudadanos y la colaboración de Aldro y Radio Estudio en este proyecto. Y sin más le doy la palabra a María, la representante de Aldro. Desde Aldro en la Cía queremos agradecer a todos los participantes porque cada año se va incrementando la participación y también el interés de lo que es la población de Torralavega en este concurso lo cual nos motiva para seguir patrocinándolo y seguir apoyando este acto de dinamitación navideña año a año. Muchas gracias y enhorabuena a los ganadores. Sí, desde Radio Estudio simplemente deciros que un año más en la quinta edición hemos cumplido el objetivo de crear ese espíritu de Navidad tanto y con el agradecimiento siempre a las empresas que, y en este caso al Ayuntamiento y a Aldro que nos apoyan en esta edición y que de alguna manera han hecho en esta misma que los vecinos de Torralavega participen un poquito más. Yo creo que poco a poco vamos consiguiendo crear ese ambiente no solamente en el centro de la ciudad sino también en los distintos barrios. y bueno, ese es el objetivo, agradecer a todos y si os parece vamos ya con los ganadores de esta quinta edición Leandro, la luz de la Navidad en Torralavega. En la categoría de jardines y fachadas los vencedores han sido en tercer lugar Genaro Sánchez Rodríguez premio está dotado con 100 euros presidente en TANOS en segundo lugar Eloy Santa María López del barrio San Martín en Ganzo premio dotado con 150 euros y el ganador ha sido Mónica Evañez Saiz de la calle Martínez y Ramón el premio dotado con 300 euros En la categoría de ventanas y balcones en tercer lugar tenemos a María Luisa Piedra Tazón en Colonia Santo Domingo en Barrera con el tercer premio dotado de 100 euros en segundo lugar Francisco Martínez Puente en la Plaza de las Autonomías 8 el segundo premio dotado con 150 euros y en primer lugar John Wilson Segovia Tazón en calle El Soto donde con el primer premio dotado con 300 euros Bueno pues en primer lugar entrenamos la categoría de premios ventanas y balcones en tercer lugar María Luisa Piedra Tazón En segundo lugar Francisco Martínez y en primer lugar en la categoría de ventanas y balcones John Wilson y en primer lugar en la categoría de jardines y pachadas el segundo premio señor Santa María López y el primer premio en la categoría de jardines y pachadas Mónica Ivánio Díaz y está y y y y ¡Gracias!